Te quiero así, entregada a mi ser y mis cuentos te hagas Amándome más que a quien me hizo más Y si me culpame a ti, te debo confesar Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte, de estar atentado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo que no puedo creer Que no puedo creer que estoy enamorado y no frisado Y que no es mentira que no estoy enamorado En la casa estoy enamorado y siento tanto miedo, tanto miedo que no puedo creer Puedo creer que estoy enamorado y notizado Y que no es mentira